Hola desde el Campichuelo, hoy nos hemos encontrado aquí en la valla un enjambrazón, así que vamos a intentar cogerlo con la mano y meterlo en la colmena que la tenemos aquí y ahora voy a intentar cogerlo con la mano y meterlo en el cajón y meterlo en el cajón Gracias por ver el video. Ahora se supone, bueno es que ni se ve, pero tenemos ahí todas las abejas, entonces si ha caído la reina adentro irán todas para allá y si no pues habrá que seguir buscando la reina. Ahora, en el momento en que sale el enjambre se ve salir rápidamente una masa enorme de abejas que revolotea alrededor de la colmena en todas las direcciones elevándose en el aire. Al cabo de un momento y como obedeciendo a un signo de reunión se agrupan todas en un mismo punto, ya sea bajo la rama de un árbol donde se cuelgan unas a otras formando una masa compacta, ya sea un matorral, bajo una viga o incluso al borde de un muro. A veces se juntan en el tronco de un árbol hueco, una chimenea o cualquier otra cavidad que les convenga. En este caso se puede observar obreras que antes de la salida del enjambre han salido a buscar en los alrededores un lugar apropiado para la instalación de la nueva colonia. El caso más frecuente es la reunión de las abejas debajo de la rama de un árbol. Una vez instalado en este primer soporte, el enjambre espera en esta situación provisional el momento en que encontrará un lugar donde detenerse y empezar a construir. A menudo el enjambre se queda fijado en la rama hasta el día siguiente, para partir a otro lugar esperando encontrar el definitivo. Si no encuentra un cobijo adecuado, el enjambre va vagando, perdiendo abejas día en día, reduciéndose cada vez más hasta que acaba por desaparecer. Cuando el enjambre ha encontrado una morada conveniente, empieza enseguida a construir los panales. La mayoría de obreras que forman el enjambre están repletas de miel y segregan cera en abundante. La nueva colonia se instala y se transforma en una colmena natural. A veces un enjambre que acaba de salir vuelve a la colmena, ya sea porque el tiempo se estropea o porque ha perdido la reina. No sé si estará ahí todavía la reina o no. Tendremos que mirar bien. En cuanto cojamos la reina y la metamos dentro, van a estar detrás. Pero parece que se están quedando, por el ruido, parece que se están quedando dentro de la colmena. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Parece que tenemos reina. Fijaros en el centro de la piquera que se ve una abeja un poquito más grande y que no se le ven bien las rayitas porque las tiene tapadas con las alas. Así que van todas las abejas para dentro. Bueno, pues parece que ya se están metiendo todas para dentro. Así que la reina debe estar dentro. Ahora lo que vamos a dejar, aquí la colmena hasta que caiga la tarde. Que se terminen de meter dentro. Y luego pues la bajaremos y la meteremos en su emplazamiento. O sea, donde estaba antes puesta. Pero vacía estaba antes, claro. Pues después de una hora parece que ya están todas dentro. Así que ahora cerraremos la piquera con cinta. Monto la colmena en la carretilla y la bajo a su sitio donde va a estar ya permanente. ¡Vamos allá! Bueno, pues ya está la colmena en su emplazamiento fijo y con el enjambre este que hemos cogido ahí. A ver si engancha, que yo creo que sí, que se les ve tranquilas. Y nada, y ahora va a estar aquí la carretilla. Y ahí tenemos otra. Bueno, esto es todo. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!